de hablar sobre el valor del esfuerzo, que creo que es una cuestión muy importante porque las personas, cada una recibimos unos talentos muy diferentes. Unos piensan que han recibido más de los que tienen y otros menos. Y lo que tenemos que hacer las personas es sacar partido a los talentos que hemos recibido. Y la actitud que tengamos es muy importante y la capacidad de esfuerzo para hacerlo rendir es una cuestión muy decisiva en la vida. Yo quería hablaros de una historia que a lo mejor habéis ido a contar muchas veces, de unos investigadores en Stanford en el año 72 que hicieron un experimento muy conocido que se ha comentado durante décadas, que es el test de poner a una serie de niños. Fueron casi 600 niños entre 4 y 6 años que les ponían delante un dulce y le decían que tenía que esperar unos minutos y si podía esperar pues se tomaba otro. O sea, como veis, era un experimento muy sencillo, nada especialmente trascendente, una cosa muy material. Y entonces, pues más o menos un tercio de los niños se abalanzó sobre el dulce y se lo tomó inmediatamente, no pudo esperar ni un segundo. Hubo otro tercio más o menos que intentaron esperar pero se les hicieron eternos esos minutos y otro tercio que consiguió esperar y se tomó dos. Entonces, como eran gente muy constante, ha seguido durante décadas el desarrollo de esos niños, de cada uno de ellos, y comprobaron que en toda una serie de índices muy significativos, los chicos que habían conseguido esperar unos minutos, además de haberse tomado otro dulce más, les había ido en la vida en general mucho mejor. En los resultados académicos, en su vida emocional, en sus relaciones, digamos que de amistad, sentimentales, en el porcentaje de ellos que cayeron en el alcohol, en la droga, delincuencia, etc. Y entonces, pues claro, puestos a sacar una conclusión de todo esto, lo que ellos veían, y que ha sido confirmado un poco por ese recorrido, es que esos chicos, aunque tuvieran solamente cuatro o cinco años, lo que demostraron es que tienen una capacidad de demora de la gratificación, una capacidad de aplazar la gratificación, en este caso de tomarse un dulce. Pero quiere decir que si un chico tiene la capacidad de no tomarse un dulce que le apetece y es capaz de resistir el impulso, pues quiere decir que tiene un control sobre su vida ya más desarrollado que el que no es capaz. Por lo tanto, quiere decir que su capacidad de desarrollar su talento es mucho mayor, y sobre todo son personas mucho más libres, porque lo que diferencia un animal de un humano es que el humano, entre el estímulo y la respuesta, tiene su libertad. Entonces, las personas que tienen voluntad son personas como que han desarrollado más sus capacidades humanas, porque no son personas que viven a merced de sus impulsos, sino que son capaces de resistirlo y de que su cabeza, de su mente, les plantee unos objetivos contrarios a sus impulsos que permitan desarrollar sus capacidades. ¿Y por qué las chicos o las chicas desarrollan a veces poco su capacidad de resistir sus impulsos? Pues muchas veces por sobreprotección. Yo cuando vi esta foto, vamos, este dibujo me lo quedé enseguida porque me hacía mucha gracia ver la cara que pone el niño, la cara que pone la madre y la cara que pone el que está en lo alto del tobogán viendo el espectáculo y pues efectivamente muchas veces los chicos, las chicas pequeños o no tan pequeños no desarrollan su capacidad de resistir los impulsos y de gobernar por tanto su propia vida básicamente porque han estado en un grado tal de sobreprotección y de exceso de bienes y serán satisfechos todos sus caprichos que su maduración sea retrasado, sea ralentizado y bueno pues muchas veces cuando también pasa en la enseñanza hay veces que los profesores sobreprotegemos a los alumnos y no les exigimos lo suficiente porque a lo mejor es más cómodo hacerlo así y nos parece que si exigimos vamos a perder el afecto de los alumnos o de los hijos y precisamente por ahorrarse ese esfuerzo y ese conflicto que a veces supone pues se educa peor he puesto también esta foto que creo que es muy gráfica que es el ejemplo de una persona que no tiene muy controlados sus impulsos en este caso por la comida pero imaginaros que puede ser por otra cosa puede ser por la bebida, por el juego, por el sexo, por lo que sea que cuando una persona pues no controla sus impulsos y busca el camino de menor exigencia de más comodidad su vida se complica porque indudablemente si uno se deja llevar por sus apetencias su vida no va a ir bien porque la clave del resultado de una vida en gran parte es la capacidad de conducir la propia vida y si uno no es capaz de resistir los impulsos entonces uno no es protagonista de su vida en todo caso será un espectador o incluso una víctima porque simplemente pues se irá detrás de aquellos impulsos que le presenten y cualquier persona que le presente una solicitación en esos impulsos le podrá llevar a donde quiera por eso que creo que las personas cuanto más pendientes estamos de nuestras apetencias menos autocontrol tenemos y menos protagonistas somos de la propia vida y menos pensamos en los demás porque una consecuencia de estar muy pendiente de lo material es que inmediatamente de nuestra pantalla mental pues salen las personas y se quedan solamente nuestros intereses y por eso para la educación es tan importante el sentido de la templanza cuando hablo de templanza me refiero pues el esfuerzo por privarnos de algo que podemos permitirnos por ejemplo todo el mundo sabe que para tener una buena figura pues uno puede comer uno todo lo que le apetece y todo el mundo sabe que para sacar bien un curso pues hay que estudiar cuando uno no le apetece y todo el mundo sabe que para no sé para tener amigos pues uno tiene que a veces sacrificarse y no hacer siempre lo que le apetece sino que tiene que pensar en los demás entonces cuando uno entiende que tiene que privarse de algo que podría permitirse pero que su cabeza le dice que no debe hacerlo cuando logra tener esa templanza, ese autocontrol, esa autoexigencia personal es cuando su vida empieza a funcionar mucho mejor por eso decía que uno cuanto más se esfuerza pues le van mejor las cosas y también a lo mejor alguno está pensando al escucharme que dice bueno este señor es una asceta y está pensando en una especie de voluntarismo tremendo y una exigencia horrorosa y no, yo creo que precisamente las personas con templanza son las que tienen más control de sus emociones y las que más piensan en los demás y que precisamente las personas que no están digamos que obcecadas por sus apetencias materiales son las que se fijan en las necesidades de los demás los que se detienen ante el sufrimiento y ante los sentimientos de los demás y las personas que humanizan el mundo y las personas en cambio que están siempre pendientes de lo material forzosamente acaban siempre pendientes de lo propio, de lo suyo y acaban en una autorreferencialidad que les impide pues tener una vida de relación bien desarrollada y para dedicar a la sensibilidad de tronura lo hemos dicho que no son cualidades de los débiles es muy importante esa capacidad de salir del egocentrismo infantil que en muchos casos lo vemos, lo habréis visto los que estáis en la enseñanza pues habréis visto muchas veces chicos o chicas que tienen una gran capacidad de dejar de estar pensando constantemente en sí mismas y el egoísmo es una cuestión que lleva un castigo aparejado siempre tremendamente duro y cruel porque a las personas egoístas en la vida les va muy mal y quería insistir en esta idea que es de Aristóteles es una idea bastante antigua no hay que pensar que cuando uno habla del valor del esfuerzo eso significa que va a llevar una vida agotadora de gran tensión, de gran sufrimiento de una cosa agobiante al contrario uno cuanto más progresa en la virtud menos le cuesta esto está claro, es como en el deporte si uno está en buena forma física con poco esfuerzo hace mucho si uno está en mala forma física con poco esfuerzo se cansa mucho y hace poco y lo mismo una persona trabajadora es capaz de estar estudiando una tarde para preparar un examen y no le pasa nada una persona poco trabajadora dura 10 minutos y a los 10 minutos está completamente estenuada y uno dice ¿por qué una persona hace poco y se cansa mucho y otra persona hace mucho y se cansa poco? pues porque una ha crecido más en la virtud que otra por eso el crecimiento en la virtud en la que sea he hablado en este caso del trabajo pero se puede pensar en la generosidad hay gente que de modo natural piensa en los demás y no le cuesta y hay gente que pensar en los demás le cuesta un horror o decir la verdad hay gente que se ha acostumbrado a mentir o tener lealtad un sentido de la justicia de la solidaridad un sentido positivo en el modo de ver la vida bueno yo creo que es muy importante transmitir una imagen positiva de la virtud de nuestra capacidad de adquirir hábitos buenos porque cuando los adquirimos la vida va muchísimo más fácil va todo rodado habréis oído muchas veces la historia pero por contar también un pequeño relato pues de este hombre en el campo que se sienta a observar pacientemente pues como una pequeña mariposa que se está formando pues empieza a intentar salir de su capullo y que el tiempo pasa y le ve que la criatura no consigue terminar de salir del capullo porque va un poco despacio y entonces pues lleno de misericordia se decide ayudar y entonces con unas pequeñas tijeras y con mucho cuidado amplía un poco la salida la abertura y así puede la mariposa salir y claro resulta que la sorpresa es que sale y tiene las alas aplastadas y pegadas al tronco y él espera pues que se ponga a echar a volar inmediatamente que es lo natural pero la realidad es que no ha desarrollado lo suficiente sus cuerpos y sus alas porque ha salido antes de tiempo y aquel hombre no había entendido el proceso o sea en realidad el esfuerzo por salir del capullo que estaba haciendo de modo natural que era un esfuerzo lento fatigoso es lo que le hacía pues que los flujos naturales de su interior de su cuerpo pues desarrollaran y fortalecieran sus alas y le hicieran capaz de volar y que este hombre en su afán de ayudar de evitar el esfuerzo de evitar ese sufrimiento que veía la crisálida pareciendo que le hacía un favor haciéndole salir más fácilmente pues con eso logró que esta mariposa pues saliera con las alas mal formadas y que con seguridad tendría una vida corta y difícil y que probablemente se la comería rápidamente cualquier otro porque no se podía manejar por sí misma y esto creo que es aplicable un poco a todo lo que es la educación tanto en la familia como en la escuela o sea que necesitamos el esfuerzo para hacer frente a ese desarrollo para aprender a superar los problemas nunca van a faltar los problemas y en la educación en los primeros años y en los primeros años incluyo toda la etapa escolar si hay una excesiva evitación del esfuerzo si hay sobreprotección si hay un exceso de autocompasión en las personas toda esa facilidad en la vida luego en el futuro se vuelve contra esas personas porque no pueden desarrollarse y volar y por eso pues eso muchas veces tanto los adultos como los adolescentes pues ansiamos facilidad para superar las dificultades pero quizá precisamente lo que necesitan las personas para prepararse bien para la vida es luchar contra las dificultades para que sus fuerzas crezcan y que pues todo el mundo le gustaría tener una gran sabiduría y sacar unas notas extraordinarias y ser una persona súper competente en su trabajo pero eso solamente se alcanza con esfuerzo y afrontando problemas y resolviéndolos y uno ansía tener un gran éxito y prosperidad pero solamente llegan con mucho trabajo y todo el mundo le gusta ser querido y apreciado por los demás pero eso también requiere esfuerzo y las dificultades que se presentan en la vida de toda persona incluso del que parece que no tiene nos pueden hacer más fuertes y más pacientes y más comprensivos y hay que verlo como una oportunidad y quizá pues esa dificultad es la que nos hace entender las cosas y yo creo que todos hemos pasado etapas difíciles en nuestra vida por el motivo que sea y seguro que de ellas hemos sacado buenas enseñanzas y bueno pues hay que buscar retos y los retos y las dificultades pues nos hacen más fuertes y la vida fácil en cambio hace más vulnerables a las personas esto es muy importante que lo entiendan los padres porque los padres muchas veces yo lo he visto llevo ya más de 30 años en la enseñanza yo lo he visto muchas veces que los padres dicen yo no quiero que mis hijos pasen la necesidad que yo pasé y a lo mejor resulta que yo no tuve los medios económicos y yo quiero que a mi hijo no le falten o mis padres eran muy autoritarios y yo no quiero serlo y a lo mejor resulta que a tus hijos les sucede exactamente lo contrario de lo que te pasaba a ti que lo que necesitan son es más autoridad y menos medios necesitan menos sobreprotección una vida menos fácil una un modo de educar en casa más exigente con unas normas más claras que le hagan aprender a superar dificultades porque a lo mejor a ti te faltaron esos medios económicos pero a lo mejor eso precisamente es lo que te desarrolló y te ha hecho ser lo que ahora eres es muy habitual que que los hijos de padres que han llevado una vida difícil tengan un desarrollo mejor que los hijos de padres que han tenido un buen desarrollo y sus hijos han tenido una vida muy fácil porque se ha malogrado su talento bueno o sea que las dificultades es lo que quiero decir y el esfuerzo pueden jugar a nuestro favor si lo sabemos gestionar si sabemos hacer una lectura positiva de esas cosas y la vida me he puesto este aforismo que la vida es como un espejo si sonríes ante ella te devuelve la sonrisa si pones mala cara también te mira mal uno si en la vida siempre está pensando en lo negativo siempre está recordando lo negativo siempre está pensando lo malos que son los demás las dificultades que tiene al final uno se amarga la vida tiene una mirada negativa y no desarrolla su talento sin embargo hay otros que en circunstancias objetivamente más difíciles pues son capaces de tener la mirada positiva de las cosas saber aprender los errores saber superar las dificultades etcétera y yo creo que ese desarrollo lo decía antes de la voluntad tener una voluntad fuerte es como estar en buena forma física si no está en buena forma física pues con mucho esfuerzo avanza mucho la forma física como este hombre aquí esta imagen pues que me delante de un caracol pues el hombre se agota y lleva un trotecillo que bueno que no que está claro que es muy parecido es muy parecido cuando uno está en buena forma eso se cansa poco y hace mucho y cuando uno está en mala forma se cansa mucho y hace poco y esto pasa en el estudio pasa en la vida de las relaciones humanas pasa en todo pues Antonio Marina que yo lo he escuchado muchas veces y lo he comentado con él en varias ocasiones él habla mucho en vez de voluntad él habla de inteligencia ejecutiva y él lo explica dice todo el mundo le gusta poner la palabra inteligencia adelante entre otras cosas por esto que decía Descartes que la inteligencia debe ser el talento mejor repartido porque nadie se queja de lo que le ha tocado en el reparto o sea nadie se queja de ser poco inteligente hay gente que se queja que incluso presume de tener poca voluntad o de poca memoria o de ser lo que sea pero presumir de ser poco inteligente yo no lo conozco ninguno entonces ya Goleman en los años 90 empezó a hablar de inteligencia emocional y la gente pues percibía el asunto de las emociones de una forma mucho más positiva y entonces él empezó a hablar de la voluntad empezó a llamarla inteligencia ejecutiva porque realmente las personas que desarrollan su voluntad demuestran una inteligencia porque una inteligencia que no vaya acompañada de voluntad es una inteligencia que se malogra por eso la voluntad puede verse como una dimensión de la inteligencia y una persona inteligente con inteligencia ejecutiva es una persona que es capaz de controlar sus reacciones dirigir la atención controlar sus estados emocionales proponerse metas y organizarlas iniciar una acción que se propone ser flexible para cambiar las metas reflexionar sobre su propio modo de actuar todo esto son cuestiones de la voluntad entonces cuando veis cuando veis en vuestros hijos o alumnos que no son capaces de controlar sus reacciones que no son capaces de atender de modo prolongado en las clases que no son capaces de concentrar su atención en el estudio que no son capaces de controlar los altibajos emocionales de organizar su trabajo de ponerse a estudiar de levantarse de la cama de proponerse de reflexionar sobre lo que les pasa porque simplemente saben que son todo muestras de faltas de habilidades ejecutivas y estas ideas cuando uno ve pues es que mi hijo lo pierde todo es que es inconstante es inestable todo esto son ejemplos clásicos de falta de voluntad y son patologías ejecutivas que son de una gran importancia he puesto aquí esta frase que muchas veces la capacidad o sea la inteligencia de las personas no es tanto saber mucho sino ser capaz de controlar los impulsos porque una persona que no controla sus impulsos no saca partido a su talento y por eso la destemplanza eso está absorbido por lo material el no ser capaz de controlar las reacciones son como nuevas y crueles formas de pobreza porque hay gente que tiene muchísimos medios que tiene un aspecto estupendo pero son personas con una voluntad muy pobre y es una forma de pobreza mucho más cruel que la pobreza material y bueno pues que son muchas inteligencias que muchas veces observan de una manera trágica la pérdida de su propio talento ven como su inteligencia se pierde porque no son capaces de controlar sus impulsos esta foto yo también la pongo mucho porque normalmente las madres cuando ven a su hijo sentado así se ponen de los nervios y digo las madres porque les pasa mucho más que a los padres porque las mujeres sois mucho más intuitivas y normalmente cuando una madre vea a su hijo sentado así sabe que es difícil que su hijo esa tarde vaya a estudiar mucho porque cuando una persona la postura del cuerpo normalmente refleja el estado del espíritu y cuando alguien está sentado así que le falta un zapato que tiene todo tirado que está en un estado de mínima energía pues son esas personas difícilmente pueden ser personas diligentes y trabajadoras y les pasará lo que le decíamos que era poco y le costará mucho o personas que se ponen a estudiar y se les cae el cuello porque son es muy interesante ver esto se nota mucho al entrar en una clase o al ver a alguien que está estudiando solamente por el modo de sentarse por la postura por la compostura en el vestir todo esto externo tiene una es un reflejo muy importante de lo interno esta foto la pongo mucho también ahora no lo estoy viendo pero cuando veis asines presenciales y cuando pongo esta foto siempre veo alguna madre que le da un codazo a su marido y le dice oye esto no está bien y le pongo como ejemplo de templanza porque vamos a ver tumbarse en el sillón en el sofá a ver el partido y tomarse una cerveza y dormirse con la cerveza sobre la panza no es ningún delito o sea no es no es ninguna maldad pero está claro que si no quiere dar a sus hijos ejemplo de templanza y de esfuerzo y de organización del tiempo pues a lo mejor uno dice pues esto que lo puedo hacer y que es legítimo pues no lo voy a hacer para un poco comprometerme con mis hijos a luchar por ser mejor en lo que es el control de mis de mis impulsos y las personas cuando se también ponen ese esfuerzo pues luego también le sucede lo mismo en la vida emocional o sea igual que una persona cuando es capaz de controlar sus apetencias materiales le va mucho mejor también sucede lo mismo con el control de la propia imaginación porque cuando una persona se fija siempre lo negativo que lo habréis visto hay gente que son son cenizos son amargados yo suelo contar que cuando uno pues coincide pues en un viaje o en una ocasión con alguien que es un pesimista un amargado un negativo pues pasa un mal rato si uno resulta que es un compañero de trabajo pues ha tenido mala suerte si resulta que es su marido o su mujer pues eso ya es un verdadero problema pero claro si resulta que es uno mismo eso ya es una tragedia porque no vas a tener nunca ni un minuto de descanso y cuando una persona es negativa siempre está hablando de lo negativo siempre recuerda lo negativo siempre su memoria se construye en torno a lo negativo y todo eso acaba cristalizando y cuajando en una psicología negativa y su vida estará presidida por la decepción y su vida no irá bien y por eso creo que cuando uno examina como es su propia psicología y se da cuenta de qué cosas está lastrando su vida que ya digo pueden ser malos hábitos tanto materiales como emocionales y me refiero tanto a la propia vida como a la vida de las personas a las que queremos ayudarlos mediante la educación es muy importante hacer un buen diagnóstico de cuáles son esas ataduras para mejorar y diría que pues eso y esta es la de esta primera parte esta es la última diapositiva que quería poner porque en la educación hay una cuestión muy importante creo yo que es procurar unir el querer y el deber o sea el objetivo de la vida no es hacer lo que nos apetece sino conseguir que nos apetezca lo que tenemos que hacer o sea si uno consigue disfrutar con su trabajo si uno consigue disfrutar pensando en los demás si uno consigue tener una psicología positiva si uno consigue sentirse bien cuando dice la verdad y sentirse mal cuando miente si uno consigue sentirse bien cuando es generoso y sentirse mal cuando es egoísta si uno se siente mal cuando hace bien su trabajo y se siente mal cuando no lo ha hecho pues ha conseguido ese milagro y es que lo emocional acompañe a la virtud al deber a lo que uno tiene que hacer entonces la vida emocional acompaña a su vida moral y creo que eso es como muy importante transmitir esa idea en la educación o sea transmitir la idea de que hay que disfrutar haciendo el bien y que hay que transmitir siempre una visión muy positiva de los objetivos educativos que nos planteamos y bueno voy a pasar a la segunda parte a la segunda parte